al descubierto. Christian Nodal deberá pagar sanciones multimillonarias, e inevitablemente quedará en bancarrota. Amigos, Nodal y su familia están en medio de serios señalamientos legales. Este caso ha captado la atención de los medios y del público, debido a la magnitud de las alegaciones, y las posibles consecuencias devastadoras para el cantante. Las noticias comenzaron a circular cuando se reveló que Christian Nodal, junto a sus padres Cristina y Jaime, están inmersos en un gran inconveniente legal con una importante disquera. Esta contienda legal se originó a partir de múltiples acusaciones, incluyendo alteración de documentos oficiales, falsedad de declaraciones, y alteración de contratos. La seriedad de estas acusaciones es tal, que el caso ha llegado a tribunales federales, a pesar de los esfuerzos de la familia Nodal por evitarlo. La raíz de esta complicación radica en que los padres de Christian Nodal, se habrían apropiado ilegalmente de sumas multimillonarias de dólares, involucrando a su hijo en el proceso. La disquera afectada ha emitido un comunicado, detallando las cifras astronómicas que se habrían malversado y haciendo ver que poseen pruebas contundentes que los respaldan en este litigio. Esta dificultad no solo ha afectado la reputación de Nodal, sino que también ha impactado su carrera profesional. Las listas de popularidad y la asistencia a sus conciertos han disminuido significativamente. Además, el público y los fanáticos han expresado su descontento tanto en redes sociales como cara a cara, evidenciando la tensión y el desgaste emocional que enfrenta el cantante. Si las incriminaciones resultan ser ciertas y se confirman ante los tribunales, Christian Nodal podría perder más de la mitad de su fortuna, así como lo escucha. Esto incluye no solo el dinero supuestamente hurtado, sino también las sanciones monetarias, costos legales y otros gastos asociados con el juicio. La disquera busca recuperar la mayor cantidad de dinero posible, lo cual empeora aún más la situación financiera de Nodal. La fortuna declarada por Christian Nodal es de aproximadamente 150 millones de dólares. Pero de confirmarse las acusaciones, podría perder alrededor de 75 millones, además de los 12 millones que deberá pagar a Ángel Aguilar y su padre en un tiempo no muy lejano, y ustedes ya saben por qué. Esta carga financiera masiva podría ser la razón de por qué Nodal ha evitado pagar la pensión alimenticia de su hija pequeña, Inti. El escándalo también ha llevado a cuestionamientos personales. La eliminación de fotografías de su hija, Inti, en redes sociales, ha desatado especulaciones sobre la relación entre Nodal y su hija. Algunos sugieren que Nodal podría estar intentando distanciarse debido a los contratiempos legales, mientras que otros plantean dudas sobre su paternidad. En el contexto de su carrera, este escándalo ha desgastado en la imagen pública de Nodal. La desconfianza y la especulación han crecido, y la percepción pública de la familia Nodal ha cambiado drásticamente. Comentarios en redes sociales y foros indican, que muchos consideran que la familia ha actuado de manera deshonesta, lo cual complica aún más la situación. Recuerden que están en el canal Rumores y Famosos. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos, y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.